Oración del Día Rescátame de este tormento Padre Eterno y Dios de mi salvación, vengo delante de Tu Divina Presencia en el nombre de Jesús de Nazaret, reconociendo que soy un pecador y que sin Tu ayuda jamás podría salir de esta situación que hoy atormenta mi vida. Amado Dios, a mi mente vienen constantemente pensamientos de iniquidad que hacen que mi corazón se llene de angustia y de tristeza y esos pensamientos me alejan de Tu presencia, Señor, y no permiten que yo tenga una relación sincera contigo. Pero Tu Palabra dice en el Salmo 103, versículos del 3 al 4, que Tú eres el que perdonas todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y misericordias, el que sacia de bien mi boca de modo que se rejuvenezca como el águila. Padre Celestial, y son esas promesas en las que yo quiero refugiarme hoy para pedirte que rescates mi vida de este tormento que me agobia y que poco a poco mi relación contigo, Señor. Tú conoces nuestra condición y te acuerdas que solo somos polvo, que nuestros días sobre la tierra son como la hierba que se va secando con el pasar del tiempo. Pero en Ti, oh Dios, puedo refugiarme para que rescates mi alma de este tormento, de esos pensamientos que no te agradan y para que a través de Tu Espíritu Santo comiences a generar en mí pensamientos de rectitud y de temor a Tus mandamientos. Dios misericordioso y bueno, Tu palabra dice que así como el Padre se compadece de los hijos, así también se compadece Jehová de los que le temen y que Tus misericordias son desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que te aman. Padre amado, por eso yo te pido en el nombre poderoso de Jesucristo, Tu Hijo amado, que rescates mi vida de este tormento y que permitas que a mis pensamientos solo venga todo lo bueno y agradable a Ti y que Tus misericordias, que son nuevas cada día, me envuelvan todos los días de mi vida. Amén. Amén.